Y la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo realizó el foro Los desafíos de los países, miembros del SICA ante el cambio climático y el apoyo de la comunidad internacional. El conversatorio fue en el marco del cierre de la semana de la integración. Según la titular del Ministerio de Medio Ambiente, la finalidad del conversatorio es promover un espacio de reflexión y diálogo sobre las implicaciones del cambio climático en la región. Transmitir aquí nuestra preocupación enorme sobre el tema del cambio climático que ya es una realidad para nosotros, los conflictos que esto puede generar en un país donde los recursos están cada vez más comprometidos. Los ponentes señalan que es importante apostarle a una verdadera transformación social para superar los retos. Además, se debe invertir en la planificación urbana para disminuir las vulnerabilidades. Hay que recordar que nosotros no somos los responsables del cambio climático, pero sí somos una de las regiones más vulnerables del mundo. La ministra Lina Paul asegura que la agricultura, el agua y el ambiente son las áreas más afectadas. Tenemos impactos en el tema de generación de energía eléctrica. Recuerden, el año pasado tuvimos un récord histórico. No pudimos llenar nuestras presas hidroeléctricas. Afirmó que todos los países del mundo deben asumir el compromiso de trabajar por una región más resiliente. Y por lo tanto, nosotros necesitamos cooperación en cantidad suficiente para enfrentar esta problemática. Y agradeció a la República Federal de Alemania por el apoyo para afrontar los impactos del cambio climático. Para Teleprensa, Canal 33, Jacqueline Martínez.